Hola a todos, bienvenidos a otra skin, esto es el tratadeo, las pentakill y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. No te haré daño, lo prometo, el baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks, la Q, la W, otra Q, esta vez la W. La vamos a recoger, ahí vemos, otra Q, otra W, la E, otra Q, otra W, otra E, y la R. Vamos al récord, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.